Este es el día que un intendente de San Isidro nunca querría dejar de estar, más toda la época que me tocó a mí, que me tocó a mi padre, que todas estas residencias están dentro del paraguas y son residencias muy disputadas dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Terminan de recibirse de médicos, ingresan acá, durante 3, 4 años en alguna de las residencias firman un contrato de exclusividad donde ellos trabajan dentro del hospital junto con sus docentes. Y de acá sale en Fórmula 1 y la prestación que hacen al hospital es muy, muy importante y la formación que adquieren hace que ellos los queremos contener a todos, otros van al sector privado. Algunos trabajan acá y en el sector privado. Así que para nosotros es muy, muy importante. Son 22 residentes de especialidades médicas infantiles que además hoy no hay justamente. Ustedes saben que entre otras cosas no hay neonatólogos, por ejemplo. Así que para nosotros es muy, muy importante, es muy, muy emotivo. Ellos llegan siendo preadultos, recibidos de médicos preadultos y bueno, ya algunos con hijos, otros ya casados, en pareja. Son adultos fuertísimamente formados bajo el rigor de la residencia del médico. De eso que hace que ellos salen con una certificación para poder seguir creciendo que es muy, muy importante. Así que para mí es muy emotivo y por esa es una de las razones que son las ceremonias a las cuales tanto acá como en el resto de los hospitales nos dejó de venir. Sí, la verdad que al menos tener este momento de cierre y de reconocimiento a nosotros nos hace muy felices, sobre todo en este momento. Sí, es súper emocionante y más que todo la alegría de poder cumplir una meta muy importante que es la formación en pediatría. La guardia para mí es algo que lo estaba esperando hace mucho tiempo atrás y gracias a Dios lo pude lograr. Hago para agarrarte la guardia de acá del materno y es un lugar donde uno puede dar la mano y poder ayudar a los seres en esta dificultad tan grande.